Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Soy Pipo Biglione, muy bienvenidos a Radio Shanghai Este es el episodio 369 de la séptima temporada Hoy, la omnipresencia de Dios con su gel Michelin Todo lo que hacemos, lo hacemos en la cara de Dios Teniendo a Dios morando en nuestro corazón Eso debe movernos a la santidad Y el movernos a la santidad nos está llevando al gozo, hacia la alegría Ahora también nos podés encontrar en Youtube y en Telegram Te invito a escuchar este episodio atentamente Vamos a pedir al Señor de nuevo Su gracia Mientras exponemos su palabra Vamos a orar Padre, nosotros queremos darte gracias Porque tú eres El Rey de Gloria Y eres nuestro Rey Y eres nuestro Padre Concédenos ahora por tu Espíritu La gracia de exponer fielmente tu palabra Porque te lo pedimos en su precioso nombre Amén y Amén Mi hermano, ¿qué viene a tu mente Cuando escuchas estas palabras? No trates De huir Porque no podrás escapar de mí Bueno, es muy probable que Venga a tu mente La idea de un alguacil tenaz Persiguiendo a un fugitivo Para Llevarlo a la justicia Para ser debidamente Juzgado Puede que venga a tu mente El conocidísimo Personaje de Jean Valjean De la novela Los Miserables De Víctor Hugo Siendo Obstinadamente Perseguido Por el inspector Jabert Que Está obstinado Con atrapar A Jean Valjean Ahora ¿Qué tal Si estas palabras Salieron de la boca de Dios? Que en su amor eterno Y sobreabundante Ha decidido Hacernos Bien Pero que al mismo tiempo Ve que en ocasiones Tratamos de alejarnos de él Por causa de nuestros pecados O porque en ese momento Estamos luchando con las tentaciones Y no estamos trayendo a nuestras mentes El evangelio de la gracia Bueno, en ese caso Tendríamos que Darle a esas palabras Otro significado Y escucharlas en otro tono Hijo mío Yo te he escogido Para hacerte mío Yo te he escogido Para hacerte bien No trates de huir de mí Porque es inútil Te amo lo suficiente Como para dejar que cometas Que cometas la locura De alejarte de mí Ven Son dos significados Muy diferentes Aunque la frase sea Muy similar Bueno, yo supongo que eso era Lo que el salmista tenía En mente cuando escribió El Salmo 139 Yo les pido por favor Que vayan en sus Biblias Al Salmo 139 Y particularmente Los versículos 7 al 12 Que vamos a considerar En esta tarde Al tratar el tema De la omnipresencia De Dios Ahora para poder tomar El contexto Vamos a leer Desde el versículo 1 Hasta el versículo 12 Y luego los versículos 17 y 18 Dice así la palabra del Señor Oh Jehová Tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme Y mi levantarme Has entendido desde lejos Mis pensamientos Y todos mis caminos Te son conocidos Pues aún no está la palabra En mi lengua Y he aquí Oh Jehová Tú las sabes Todas Detrás Y delante Me rodeaste Y sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado alto Para mí Maravilloso Para mí Alto es No lo puedo comprender Y aquí está mi texto ¿A dónde me iré De tu espíritu? ¿A dónde huiré De tu presencia? Si subiera los cielos Allí estás tú Y si en el Seol Hiciere mi estrado He aquí Allí tú estás Si tu mar en las alas Del alba Y habitar en el extremo Del mar Aún allí Me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si dijere Ciertamente Las tinieblas Las tinieblas Me encubrirán Aún la noche Resplandecerá Alrededor de mí Aún las tinieblas No encubren de ti Y la noche Resplandece Como el día Lo mismo te son Las tinieblas Que la luz Versículo 17 Cuán preciosos Me son Dios Tus pensamientos Cuán grande Es la suma De ellos Si los enumero Se multiplican Más que la arena Despierto Y aún estoy Contigo Uno de los rasgos Más sobresalientes De este salmo Es la forma Como el salmista Aborda El tema De los atributos De Dios No como una Doctrina interesante Sobre la que Vale la pena Disertar Sino más bien Como un asunto De profundo Interés Personal Eminentemente Práctico De hecho Si leen el Pequeño título Que aparece en los salmos Que muchas veces Pasamos por alto Verán que allí dice Al músico principal Salmo de David Así que Este salmo Tan denso Teológicamente Era uno de los himnos Que se cantaban En el antiguo testamento Este era el himnario De Israel Esto es un himno Lamentablemente No son muchos Los himnos Con un contenido Como este Los que se cantan En el día de hoy En muchas iglesias Sin embargo Mis hermanos Este es un tratado De teología Aplicada Lo que este hombre Conocía de Dios Tenía Un impacto Determinante En su vida Cotidiana Y eso es precisamente Lo que yo quisiera Que sucediera En esta hora Al hablar Del tema De la Omnipresencia Divina Así que veamos En primer lugar El alcance De la presencia De Dios Versículo 7 Otra vez ¿A dónde Me iré De tu espíritu? ¿Y a dónde Huiré De tu presencia? David está planteando Aquí Una pregunta Hipotética ¿Existe alguna Posibilidad De que alguno De nosotros Pueda Escapar De Dios? ¿Hay algún Lugar En todo El universo Creado En el que Podamos Escondernos De él? Y la respuesta Obviamente Es un rotundo No Porque no Existe Ningún Espacio En todo El universo En el que Dios No Este Él no Puede ser Confinado Él no puede Ser Limitado A ningún Lugar En específico Porque su Inmensidad Lo abarca Todo Ustedes recuerdan Primera de Reyes Capítulo 8 Cuando Salomón Estaba Dedicando En oración El templo Que él había Construido Al Señor En Jerusalén Salomón Estaba consciente De que era Iluso Pensar Que esa Casa Pudiera Contener A Dios A pesar De lo Grande Y de lo Majestuosa Que era Esa Casa Pero Morará Verdaderamente Dios Sobre los Cielos Sobre la Tierra Perdón He aquí Escuchen Los cielos De los Cielos No Te Pueden Contener Cuanto Menos Esta Casa Que yo He Edificado Ahora Cuando hablamos De la Omnipresencia De Dios Lo que estamos Diciendo No es Únicamente Que Dios Sea Tan Y tan Grande Que Él Trascienda Toda Limitación Espacial Por supuesto Dios Es así De grande Pero al Hablar De su Omnipresencia Estamos Afirmando Algo Algo Mucho Más Sorprendente La palabra Latina Omni Significa Todo Todo De manera Que al decir Que Dios Es Omnipresente Lo que estamos Afirmando Es que Su Presencia Se encuentra En todo Lugar Al mismo Tiempo Simultáneamente Dios Está En todas Partes A la Vez De ahí La pregunta Del salmista ¿A dónde Huiré De tu Presencia? Y decíamos Ayer Que esa Palabra Hebrea Significa Literalmente Cara ¿A dónde Huiré De tu Cara? Nosotros Vivimos En la Cara De Dios Yo estoy Aquí en el Púlpito ¿Verdad? Predicando La palabra Y gracias A estos Aparatos Mecánicos Mi voz Está llenando Todo este Espacio A la vez O por lo menos Eso espero Mi voz Está llenando Este espacio Pero yo Sigo aquí En este Lugar Y sólo Puedo Estar Consciente De lo que Ve en mis Ojos Y en un Grado Menor De lo que Escuchan Mis Oídos Si algo Sucede Aquí detrás Aunque yo No lo Vea Sé que Algo Pasó Pero hasta Ahí es Donde yo Puedo Llegar Pero Mis Hermanos Ese no Es el Caso De Dios Recuerdan La Prédica De Ayer Todo Lo Que Hay En Dios Es Dios Él No Está Compuesto De Partes Y por Lo Tanto Donde Quiera Que Dios Este Él Está Allí Con Todos Sus Atributos Con Toda Su Esencia Con Todo Su Ser Jeremías 23 Soy yo Dios De cerca Solamente Dice Jehová Y no Dios Desde Muy Lejos Se Ocultará Alguno Dice Jehová En Escondrijos Que Yo No Lo Vea No Lleno Yo Dice Jehová El Cielo Y La Tierra Cuando Adán Y Eva Pecaron Contra El Señor Génesis Capítulo 3 Versículo 8 Que Quisieron Hacer Ellos Ellos Quisieron Esconderse De Dios Pero Mis Hermanos Esto Es Tan Absurdo Como Lo Que Hacíamos Muchos De Nosotros Por Lo Menos Yo Cuando Estaba Pequeño Uno Se Acostaba En La Noche En Mi Pueblo Donde Yo Nací Tenían La Costumbre De Hacer Muchas Historias De Fantasmas De Muertos Que Salían Por La Noche Y Obviamente Ustedes Se Pueden Imaginar Un Niño De Ocho Nueve Años Habiendo Escuchado Todas Esas Historias Luego Por La Noche Yo Quería Esconderme ¿Dónde Me Escondía Debajo De La Sábana Como Si La Sábana Fuera Un Lugar Lo Suficientemente Que Se Yo Lo Suficientemente Bueno Para Para Esconderse De Algún Peligro Bueno Mis Hermanos Así De Absurdo Es Pensar Que Nosotros Podemos Huir De Dios Porque Él No Solo Trasciende El Espacio Él Está Presente Con Todo Su Ser En Todo Lugar Al Mismo Tiempo Vean Una Vez Más El Versículo 8 Si Subiera A los Cielos Allí Estás Tú Y Si En El Seol Hiciera Mi Estrado Aquí Allí Tú Estás Este Es Un Intento De Escape Vertical ¿Verdad? Puedo Tratar De Subir A Lo Más Alto Puedo Tratar De Descender A Lo Más Bajo Sería Completamente Inútil Porque Dios Está En Los Dos Extremos Y En Todo Lo Que Hay En El Medio De hecho Noten Que Dos Veces Dice Versículo 8 Si Subiera A los Cielos Allí Estás Tú Todo 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 Si En El Seol Hiciere Mestrado He Aquí Allí Tú Todo Tú Estás Ahí O Puedo Intentar Un Escapio Horizontal Pero El Resultado Sería Exactamente El Mismo Versículo 9 Si Tomare Las Alas Del Alba Y Habitar En El Extremo Del Mar Aún Allí Me Guiará Tu Mano Y Me Hacirá Tu Siviestra El Sol Verdad Se Levanta En El Este Y Desde La Perspectiva De Israel El Mar Mediterráneo Se Encuentra En El Oeste De Manera Que Si Aún Fuera Posible Huir Con La Rapidez De La Luz A Cualquiera De Los Dos Extremos Al Este O O Oeste Sería Completamente Inútil Y Obviamente David No Podía Saber Que La Veloci Que La Luz Se Desplaza En El Vacío A Una Velocidad De 300 Mil Kilómetros Por Hora Pero Él Si Sabía Que Ningún Objeto Se Mueve Más Rápido Que La Luz Cuando Llegan Los Primeros Rayos De La Aurora La Luz Se Mueve De Un Extremo Hacia El Otro Con Una Rapidez Sorprendente Asombrosa Y David Está Diciendo Si Aún Fuera Posible Subirse En Uno De Esos Rayos De Luz Y Tratar De Huir Lo Más Lejos Posible Del Horizonte Aún Así Sería Imposible Salir Del Alcance De La Mano De Dios Esa Fue La Lección Que Jonás Aprendió A La Mala Recuerdan Cuando Jonás Quiso Evadir La Encomienda De Ir A Predicar A Nínive Se Embarcó En Una Embarcación Para Huir Al Extremo Opuesto A Tarsis Probablemente A Las Costas De España Pero Allí En Medio Del Mar Mediterráneo Se Encontró Cara A Cara Con La Presencia De Dios Pero El Salmista Quiere Agotar Todas Las Posibilidades Así que Ahora Él Se Pregunta Si acaso Él Pudiera Ocultarse De Dios Bajo El Manto De La Oscuridad Y De La Noche Versículo 10 Versículo 11 Si Dijere Ciertamente Las Tinieblas Me Encubrirán Aún La Noche Resplandecerá Alrededor De Mí Aún Las Tinieblas No Encubren De Ti La Noche Resplandece Como El Día Lo Mismo Te Son Las Tinieblas Que La Luz Mis Hermanos Todo Intento De Escapar De Dios Es Inútil Porque Dios No Solo Trasciende El Espacio Sino También La Luz Y Las Tinieblas Aunque Pudieras Esconderte En El Lugar Más Oscuro Del Planeta El Dios Omnisciente El Dios Omnipresente Te Vería Y Te Escudriñaría Como Si Estuvieras En El Lugar Más Iluminado Del Mundo Dice El Salmista En El Salmo 98 Has Puesto Nuestras Iniquidades Delante De Ti Oigan Esto Hermano Nuestros Pecados Secretos A La Luz De Tu Presencia Tu Crees Que Alguna Vez Has Hecho Algo De Lo Que Nadie Se Enteró Bueno Ese Nadie Es Relativo Porque Si hubo Alguien Que Se Enteró No Podemos Ocultarnos De Dios Es Imposible Que Dice Pablo A Los Atenienses En Hechos Capítulo 7 Versículo 28 Porque En Él Vivimos Nos Movemos Y Somos Todo El Tiempo Estamos En La Presencia De Dios Dice El Autor De La Carta A Los Hebreos Hebreos Capítulo 4 Versículo 13 Que No Hay Cosa Creada Que No Sea Manifiesta En Su Presencia Antes Bien Todas Las Cosas Pastor Y Que Significa En Griego Todas Las Cosas Todas Las Cosas Todas Las Cosas Incluyéndote A ti Incluyéndome A mí Están Desnudas Y Abiertas A Los Ojos De Aquel A quien Tenemos Que Darle Cuentas Decía C.S. Lewis Podemos ignorar la presencia de Dios pero no podemos evadirla El mundo está lleno de él y me encanta esta frase dice Lewis él anda por todas partes de incógnito No lo ves No te apercibes Pero él está ahí Ahora Si somos creyentes Ese intento de escapar Es innecesario Porque yo me imagino que ya algunos deben estar aterrados Ese intento de escapar Si tú eres creyente Es innecesario Porque ese Dios Omnisciente Ese Dios Omnipresente Es ahora nuestro Padre por causa de nuestra unión con Cristo Todo lo que Todos los que hemos sido perdonados Reconciliados En él No tenemos motivos Para vivir Aterrados Aterrados Por el hecho de vivir en la presencia de Dios Si debemos vivir en temor reverente Pero no aterrados Si eres creyente Si no eres creyente Tiene todas las razones del mundo Para vivir en terror Pensemos por un momento En una pareja de esposos Que se aman Intensamente Los dos Quieren vivir El uno junto a el otro Todo el tiempo Yo no me imagino A un esposo Que ama Intensamente Y genuinamente A su esposa Pensando de esta manera Que fastidio Con esta mujer Quiere estar conmigo Todo el tiempo Y no me deja Tranquilo Para poder mirar A otras mujeres ¿Qué les parece? Bueno mis hermanos Así es de absurdo El hecho de que Alguien profese Ser Creyente Profese Conocer al Dios Lleno de gracia Al Dios Lleno de bondad Que en Cristo Ha venido a ser Nuestro padre Pero al mismo tiempo Quisiera mantener a Dios Lejos O por lo menos A una distancia Prudente Para poder pecar Tranquilo Para el creyente No existe Un privilegio Más grande Ni un consuelo Más profundo Que el hecho De saber Que estemos Donde estemos En las circunstancias Que sea Estamos En la presencia De Dios Versículo 10 Aún allí Me guiará Tu mano Aún allí Me asirá Tu diestra Mis hermanos Es en la presencia De Dios Dice David En el salmo 16 Donde hay Plenitud De gozo Delicias A su diestra A su diestra Para siempre Sin embargo Como les decía Hace un momento El incrédulo Si tiene Todas las razones Del mundo Para vivir Aterrado Por la presencia De Dios Porque si bien Es cierto Que Dios Está completamente Presente En todo lugar Con todos Sus atributos Eso no Significa Que su presencia Se manifieste De la misma Manera En todo lugar Y circunstancia Lo que nos lleva A nuestro Segundo encabezado Ya vimos El alcance De la presencia De Dios Veamos ahora En segundo lugar Las diversas Manifestaciones De la presencia De Dios Todo Dios Está en todo lugar A la vez Pero obrando De diversas Maneras Vamos a suponer Que aquí tenemos A un padre Humano Que Desde la pandemia Está trabajando En casa La esposa Salió a hacer Una diligencia Así que Le dijo Mi amor Por favor Cuida al bebé Así que Él está En su computadora Trabajando En la sala De su casa Y al mismo tiempo Él está Atento A su bebé De un año Que está durmiendo En la cuna Y al mismo tiempo Él está Atento Al teléfono Esperando Que su esposa Lo llame Y le diga Mi amor Ya terminé Pásame a buscar Fíjense Este hombre Está Presente Como empleado Trabajando Como papá Cuidando al bebé Y como esposo Esperando la llamada De la esposa Bueno Apliquen eso A Dios En un sentido Infinito Y verán Que Dios Está presente En todo lugar Pero haciendo Un montón De cosas A la vez Algunas de ellas Muy distintas Entre sí Él está En todo lugar A la vez Sustentando Su creación Examinando Y juzgando A los malos Y bendiciendo A los suyos Todo a la vez Déjeme Explicar esto Brevemente Dios Está presente En todo lugar Sustentando La creación Los científicos Le llaman a esto Las leyes De la naturaleza ¿Por qué razón Nuestro planeta Va girando Rotativamente Tras Su Movimiento de rotación Subimiento de traslación Alrededor del sol En una forma ovalada A una rapidez Tan y tan rápido Que si de repente El planeta Pegara un frenazo Tú y yo Pararíamos en Plutón La pregunta es ¿Qué es lo que Mantiene Al planeta Girando? Bueno Los científicos Dan su explicación Pero saben Cuál es la explicación Que Dios Está atento A este planeta Los científicos Le llaman Las leyes De la naturaleza Pero eso Es un apellido Eso es un apodo Para decir La mano De Dios Él está Sustentando La creación Manteniendo En funcionamiento Todo lo creado Colosenses 1.17 Pablo dice Que es por medio De Cristo Que todas las cosas Se mantienen Cohesionada Formando un todo Coherente Como dice el texto El autor de la carta A los hebreos Dice que él es Quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder O con su palabra Poderosa Hebreos 1.13 1.13 Pero la Biblia También nos enseña Que Dios Está presente En todo lugar Por medio De su autoridad Y su justicia Examinando Las acciones De los impíos Y en su momento Les dará Su merecido Por ejemplo Dice en Génesis Capítulo 18 Versículo 21 Que Dios Descendió Sobre Sodoma Y Gomorra Para castigarlos Por sus pecados ¿Quiere esto decir Que Dios Se movió Desde el cielo? No En el cielo Está el trono De Dios Pero como decía El puritano Stephen Charnock El cielo No es la prisión De Dios La idea No es Que Dios Se movió Esto es lo que Se conoce En la Biblia ¿Verdad? O en teología Mejor dicho Como un antropomorfismo Dios Dios usa Palabras Ideas Metáforas Para que tú y yo Seres humanos Limitados Podamos entender A Dios Decía Juan Calvino Que Dios Balbucea En su palabra Para que tú y yo Podamos entender ¿Verdad? Esos padres Que a los niños De un año Bueno Eso es lo que hace Dios A través de su palabra Para que tú y yo Podamos entender Y nos rompe la cabeza Este es el balbuceo De Dios Lo que ese texto Quiere decir Es que el Dios Omnipresente Decidió Traer Sus justos Juicios Sobre Sodoma Y Gomorra Por causa De su maldad Él no se había Movido de lugar Pero su juicio Descendió Sobre ellos Dicen En Isaías 59 2 Hablando de Israel Que sus Iniquidades Habían hecho Separación Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Le han hecho Esconder sus rostros Sus rostros De vosotros Para no escucharnos ¿Se dan cuenta hermanos? Que no se trata De una distancia Física Sino Relacional Hace unos años Estaba dándole consejería A un par de esposos Esposo Esposa Que estaban muy mal Entre ellos Y los dos Estaban sentados En un sofá Ella Lo más pegada De este lado Él Lo más pegado De este lado Dos esposos Pueden estar En el mismo lugar En la misma habitación En el mismo sofá Y estar a kilómetros De distancia Relacionalmente Hablando Es una distancia Relacional Y eso es lo que Está sucediendo aquí Los israelitas Querían la bendición De Dios Pero no querían Arrepentirse De sus pecados No querían Dejar atrás Sus iniquidades Y eso había hecho Una separación Relacional Entre ellos Y Dios Así que Dios Está presente En toda su creación Gobernando Su creación Él está presente En todo lugar Examinando Y juzgando A los malos Pero la mayor Veces La mayoría De las veces En que la Biblia Habla De la presencia De Dios Lo hace Para hablar De como Dios Está en medio De su pueblo Para bendecirlo Casi siempre En la Biblia Se asocia La presencia De Dios Con la bendición De Dios Ustedes recuerdan Como Pablo En Efesios Capítulo 2 Versículo 12 Comparando Como estaban Los Efesios Cuando todavía No conocían Al Señor Jesucristo Antes de su conversión Pablo les dice Que ustedes estaban Separados De Cristo Alejados De la ciudadanía De Israel Ajenos A los pactos De la promesa Sin esperanza Sin Dios En el mundo Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otro tiempo Estabais Lejos Habéis Sido hechos Cercanos Por la sangre De Cristo Otra vez hermanos Y perdonen Que insista En eso Pablo no está Hablando aquí De que ellos Estaban lejos De Dios Físicamente Es una Lejanía Relacional Y ahora Estaban cerca El teólogo Matthew Barrett Lo explica Con este ejemplo Supón Que tú estuvieras En un bote De motor Y se descompone A cien yardas De una isla La gente De la isla Es buena gente Por lo que Atan una cuerda A tu bote Regresan A la isla Y comienzan A alarte Pregunta ¿Qué es Lo que se mueve El bote O la isla? Obviamente El bote Pero como Lo percibes Tú Que estás En el bote Que la isla Se está Acercando Cada vez Más Bueno Mis hermanos Es lo mismo Que ocurre Con el Señor Él es La roca Inconmovible De los siglos Pero mientras Tu bote Se mantenga Anclado En él Vas a poder Ser Arrastrado Dice Matthew Barrett Arrastrado A la seguridad De la roca En medio De la tormenta Dios No se mueve Pero él te hace Percibir Su presencia En una forma Muy especial O como dice Stephen Charnock Otra vez No es Dios El que se acerca Somos nosotros Los que somos Atraídos Hacia él Isaías 57 15 Porque así Dijo el alto Y sublime El que habita La eternidad Y cuyo nombre Es el santo Yo habito En la altura Y la santidad Y con el quebrantado Y humilde El espíritu Para hacer vivir El espíritu De los humildes Y para Vivificar El corazón De los quebrantados El que está En lo más alto Viene a habitar Con aquellos Que tienen Un corazón Arrepentido Y se humillan Delante de él De manera Mis hermanos Que Dios Está presente En todo lugar Pero obrando De maneras Muy diversas A la vez Él está Sosteniendo El universo Él está Juzgando Y castigando A los impíos Él está Bendiciendo A los suyos Por eso Como bendecía El sacerdote El sumo sacerdote A los hijos De Israel Números capítulo 6 Ese es uno De mis pasajes Favoritos Así bendecirás A los hijos De Israel Jehová Te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Misericordia El Señor Arce Su rostro Sobre ti Y te dé Paz Esa es la bendición De estar En la presencia De Dios De hecho Es en ese sentido Que debemos entender La presencia De Dios En diversos Lugares A través De la historia Redentora Dios estaba En el huerto Del Edén Se paseaba Por el aire Del día Dios estaba En el tabernáculo Dios estaba En el templo Ahora pregunta Es que Dios Estaba En el huerto Del Edén Con más De su esencia Que lo que estaba En el resto Del planeta Por supuesto Que no Él es simple Él está En todo lugar Con todos Sus atributos Al mismo tiempo Pero él estaba Allí bendiciendo Ese lugar En una forma Muy especial Y todo esto Nos lleva A mi tercer Encabezado Ya vimos El alcance De la presencia De Dios Las manifestaciones De la presencia De Dios Vemos ahora En tercer lugar La presencia De Dios En el nuevo Pacto La presencia De Dios En el nuevo Pacto Mis hermanos ¿Cuál es La manifestación Más gloriosa Más extraordinaria Más sorprendente De la presencia De Dios ¿Cuál es? Jesucristo ¿Qué le dice El ángel a María? Ese niño Ese niño Se llamará Emanuel Que traducido Es Dios Con nosotros A través Del antiguo Testamento Dios Había hecho Una serie De pactos Con su pueblo Promesas A las que Dios Había añadido Un juramento ¿Y cuál era La promesa Esencial De todos Esos Factos Yo seré Vuestro Dios Ustedes serán Mi pueblo La versión Que más Me gusta Es la de Levítico 26.12 ¿Cuándo fue La última vez Que leíste Levítico? Si hace mucho Te perdiste Esta promesa Andaré Entre vosotros Y yo Seré Vuestro Dios Y vosotros Seréis Mi pueblo Andaré Entre vosotros Mis hermanos ¿A qué Le suenan Esas Palabras? Juan Capítulo 1 Versículo 1 Y 14 En el principio Era el verbo El verbo Era con Dios El verbo Era Dios Y aquel verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y vimos Su gloria Gloria Como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Lo que Mateo Nos está queriendo Decir Emmanuel Dios con nosotros Lo que Juan Nos está queriendo Hacer ver Es que en Cristo Se cumplen Prenamente Las promesas De todos Esos Pactos Del Antiguo Testamento Porque en él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad La segunda persona De la Trinidad Dios El Hijo Se hizo hombre Para morir Por nosotros En una cruz Reconciliarnos Con Dios De modo que ahora Tú y yo Podamos Disfrutar De la bendición De su presencia En nuestras vidas Pero eso No termina ahí Él ascendió A los cielos Después de su muerte Y de su resurrección Pero nos envió A su Espíritu Para hacer de nosotros Su morada Para hacer de nosotros Templos Del Dios Viviente Recuerden 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 ustedes Mis hermanos Como comienza Juan Capítulo 14 Versículo 1 No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creé también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas Hay Si así no fuera así Yo se lo hubiera dicho Pero voy pues A preparar Lugar Para vosotros Mientras nosotros Estemos aquí En la tierra Y Cristo No había entrado En el cielo Mostrando su sacrificio Perfecto No había lugar Para nosotros En el cielo De paso por favor No se imaginen Que Dios Que el Hijo El Cristo Subió con una cuadrilla De obreros Para hacer una casa Para ti Y para mí En la casa De mi Padre Muchas moradas Hay Ya esas moradas Estaban allí Pero no había lugar Ni para ti Ni para mí Hasta que Cristo Entrara En la gloria Con su sacrificio Perfecto Por ti Por mí Pero que sigue Diciendo el Señor No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Como vendré a vosotros Por mi espíritu Yo les enviaré Mi espíritu Así que Mi Padre Le amará Y vendremos A él Y haremos morada Con él Si tú eres Uno de sus hijos En otras palabras Cristo está diciendo Yo voy al cielo A preparar un lugar Para vosotros En las moradas De mi Padre Pero en lo que ustedes Llegan a esas moradas Yo voy a traer La morada A tu corazón Dios Mora En nosotros Por su espíritu Ahora Mientras estamos Aguardando El cumplimiento De Apocalipsis 21 3 Sea que el tabernáculo De Dios Con los hombres Y él morará Con ellos Y ellos serán Su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Como su Dios Enjugará a Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y ya no habrá Muerte Ni habrá más Llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas Pasaron Allí será El clímax De la vida Bienaventurada Cuando podamos Disfrutar De la presencia De Dios En cuerpos Glorificados Sin el estorbo Del pecado Por los siglos De los siglos Se dan cuenta Mis hermanos De lo importante Que es esta doctrina De la omnipresencia De Dios Aquí y ahora Vivimos En la presencia Del Dios Que mora En nosotros Y eso tiene Enormes Implicaciones Lo que nos lleva A nuestro cuarto Y último Encabezado Las aplicaciones Prácticas De la presencia De Dios Las aplicaciones Prácticas De la presencia De Dios Voy a ver esto Casi casi A nivel Telegrafico No puedo ampliar Cada una De estas aplicaciones Llenen ustedes Los vacíos En primer lugar Esta doctrina Es fundamental Para nuestra Lucha Contra el pecado Y para nuestro Crecimiento En santidad En primer lugar Mis hermanos Esta doctrina Es fundamental Para nuestra Lucha con el pecado Para nuestro Crecimiento En santidad Recordar Recordar Que nosotros Vivimos En la presencia De un Dios Tres veces Santo Será un Poderosísimo Incentivo Para decirle Que no Al pecado Que no De paso Yo dije Que no me iba a extender Pero así que Voy a tratar De cumplir la promesa Pero déjenme preguntarle Yo no sé cuántas veces Yo he hecho este ejercicio En diferentes lugares Predicando la palabra Yo le he preguntado Al auditorio ¿Cuál es La palabra O la idea Que viene a tu mente Cuando tú escuchas La palabra Santidad? Y la mayoría De la gente Dice Bueno Pureza Separación No sé Qué otra más Se les ocurre Apartado Limpio ¿Saben que La mayoría De las veces Que yo hago este ejercicio Casi nadie Dice alegría? Porque lamentablemente El diablo Nos ha convencido De que la verdadera Alegría Y el verdadero gozo No se encuentran Del lado De la santidad De Dios Pero eso es Una mentira Una mentira Diabólica Todo lo que hacemos Lo hacemos En la cara De Dios Teniendo a Dios Morando En nuestro corazón Eso debe Movernos A la santidad Y el movernos A la santidad Nos está llevando Hacia el gozo Hacia la alegría Primera Corintios En medio En medio del dolor Y de la aflicción Hermanos Hermanos La mano La mano de Dios Está sobre nosotros En todo momento Y circunstancia Pero de manera particular Cuando estamos Atravesando por el valle De sombra De muerte En tiempos De dolor Claman Claman los Claman los Justos Y el Señor Los oye Y los Libra De todas Sus angustias Dice el salmo 34 17 Escuchen Cercano Está El Señor A los Quebrantados De corazón Y salva A los Abatidos De espíritu Mi hermano Mi hermana Tú estás Sufriendo En este momento Dios Está más cerca De ti Que nunca Su presencia Especial Está con aquellos Que claman A él En medio Del dolor Para venir A consolarlos Y fortalecerlos Piensen El ejemplo De José Vendido Por sus Hermanos Encarcelado Injustamente Alguien decía Pocos lugares Podían ser Más Angustiantes Que una prisión En Egipto Pero El Señor Estaba Con José En ese lugar De angustia Génesis 39 21 En tercer lugar Esta doctrina Debe ser Un incentivo Para tener Comunión Con Dios Y para depender De él Continuamente En oración Mis hermanos Él ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Sobre todo Cuando estamos Inmersos En el cumplimiento De la encomienda De hacer Disípulos Él está Contigo Él está Ahí Aprovecha Todo momento Para tener Comunión Con él Para estar En una Continua Y deleitosa Comunión Con él Estás Manejando Vas hacia El trabajo Te vas a Encontrar Con un cliente Tal vez No precisamente Con el más Agradable Con el más Fácil De tratar Señor Yo sé Que estoy En tu presencia Por favor Ayúdame Por favor Dame paciencia Dame sabiduría Dame gracia Para poder Tratar Con este hombre Aprovecha Mi hermano Yo a veces Pienso En serio Y me duele Cuando lo pienso A veces Me imagino Al Señor Como Usted alguna vez Ha estado En una boda Donde lo sientan En la mesa En la que usted No conoce a nadie Si Y está todo el mundo Te acuerdas Cuando fuimos juntos Y tú estás En la luna De Valencia Tú no entiendes Nada Tú estás Fuera de lugar Te ignoran Por completo En ese momento Tú eres invisible De verdad A veces Yo me imagino Al Señor En nuestra casa Completamente Ignorado Él está ahí Habla con Él Ábrele tu corazón Cuéntale Lo que te Preocupa Aún Comparte Con Él Tus quejas Saben Hermano No es lo mismo No es lo mismo Quejarse De Dios Que Quejarse Con Dios Lee Los Salmos Y allí Te vas a encontrar Con hombres Muy sinceros Que le dicen A Dios Como el salmista En el Salmo 13 Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Cuatro veces En dos versículos Hasta cuando Señor No es lo mismo Quejarte De Dios Que quejarte Con Dios Ábrele tu corazón Que Él está ahí A tu lado 24 7 En tercer lugar Perdón No En cuarto lugar La omnipresencia De Dios Debe ayudar A los creyentes A luchar Con el temor A luchar Con el temor Alguien ha dicho Donde quiera Que las pruebas Te encuentren Escucha Su promesa No temas Porque yo estoy Contigo No desmayes Porque yo soy Tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De tu justicia Siempre En quinto lugar El hecho De que Dios Manifieste Su presencia Especial En medio De su adoración Y de su palabra Debería Traernos Con expectativa Adorarle Junto a su iglesia Cada domingo Cada domingo La iglesia Congregada Es la casa Del Dios Viviente Dice Pablo En primera Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Y no es que haya Más presencia De Dios En el edificio De la iglesia Que fuera de ella Pero Dios Viene a bendecir A su pueblo Por medio De su palabra Cuando nos reunimos En su nombre En su día Y saben Lo que es todavía Más sorprendente Cristo está En medio Nuestro Acompañándonos En nuestros Cantos Pastor Pastor Y de donde Usted saca eso De Hebreos Capítulo 2 Dicen Hebreos Capítulo 2 Cristo citando O el apóstol Aquí al autor De Hebreos Citando El Salmo 22 Dice Hebreos Capítulo 2 Versículo 12 Dice Que el Señor Está allí Diciendo Anunciaré A mis hermanos Tu nombre Ese es Cristo En medio De la congregación Te alabaré En medio De la congregación Te alabaré Edmund Clowney Dice al respecto Hablando de este texto Por la presencia De su espíritu El Señor Mismo Está presente En su congregación Mientras Adoramos En la congregación Dice Clowney Jesús Canta las alabanzas Al Padre ¿Te imaginas eso? Nosotros estamos allí Cantando Y Jesús está ahí Al lado tuyo Cantando junto contigo Cada domingo Debemos Venir a tiempo ¿Tú eres de los que Llega tarde Al culto? Recuerda Se puede tener Excusas Para llegar tarde Solo Que deben ser Aceptadas Por el que te invitó Y el que te convocó Fue Cristo mismo Así que No hay problema En que llegues tarde Siempre que tu excusa Sea válida Para Él Llega todo lo tarde Que tú quieras Siempre que Lo acepte Y faltar Pastor También Tú puedes Faltar Al culto Del domingo Siempre que Cristo acepte Tu excusa Porque Él fue Que te invitó No fue El pastor De la iglesia O los pastores Fue el Señor Mismo Y recuerda Él está allí Esperando Que comience A mí me sorprende Que Dios El Dios De los cielos Diga Pongan ustedes La hora Y yo voy a estar ahí El culto Es a las 10 A las 11 Y Cristo Que es omnipresente Está allí Cantando Junto contigo Ven conmigo Sorprendente Ven con un corazón Preparado Para encontrarte Con Dios Para escuchar Su voz A través De su palabra Predicada Tú sabías Que cada vez Que un hombre Se para En el púlpito Un hombre De carne Y hueso Y está predicando Fielmente La palabra De Dios Tú estás Escuchando La voz Misma De Dios El que a vosotros Oye a mí Me oye Dice Jesús Y el que a vosotros Desecha a mí Me desecha Si no estamos Viendo El monte Que humea No estamos Escuchando El sonido De la trompeta No estamos Viendo el humo Pero como decía Jerberg Parson Cuando leyó Hebreos Capítulo 12 Nosotros Nos hemos Acercado A un lugar Que es todavía Más impresionante Que el monte Sinaí Porque aquel monte Era un monte Físico Nosotros nos Estamos acercando A la presencia Real de Dios Cuando nos Congregamos Para adorarle Jehová dijo Así El cielo Es mi trono La tierra El estrado De mis pies Donde está La casa Que me habréis De edificar Y donde el lugar De mi reposo Mi mano Hizo todas Estas cosas Y de verdad Ustedes creen Que yo voy a morar En una casa Hecha por manos Humanas Ahora escuchen Así todas Estas cosas Fueron Dice Jehová Pero miraré Aquel Que es pobre Y humilde De espíritu Y que tiembla Ante mi palabra Él está allí Con aquel Que tiembla Ante su palabra Quieres disfrutar De una íntima Y comunión Con el Dios Omnipresente Acércate Con un espíritu Humilde Con un corazón Sensible Para escuchar Su voz A través De la exposición De su palabra No como un mero Oidor Olvidadizo Sino como un Hacedor Obediente Y comenzarás A experimentar Un anticipo De lo que será Estar En su bendita Y gloriosa Presencia Por los siglos De los siglos Amén Gracias Así concluimos El programa De hoy Recordá Que podés Seguirnos En Facebook E Instagram Dejanos tus comentarios Y si te gusta Compartir Te invitamos Dios mediante A escuchar Nuestro próximo episodio Que Dios te bendiga